Detectives de la Brigada Investigadora de Robos de la PDI de San Antonio establecieron que cuatro contenedores posteriormente de ser retirados del puerto de San Antonio y antes de ser entregados a su destinatario, fueron abiertos sin vulnerar sus sellos de seguridad para hurtar 40.700 kilos de polietileno. En el procedimiento, la Policía de Investigaciones de Chile detuvo a dos sujetos por el delito fragante de hurto agravado, un chileno de 60 años y un ciudadano colombiano de 40, con ingreso irregular al país, quienes participaron en la sustracción de los productos. En el trabajo investigativo y a través del fiscal del Ministerio Público, se gestionó la orden de entrada y registro a una parcela en el sector de San Juan, el tranque comuna de San Antonio, donde se encontraron los 37 maxisacos sustraídos. En el lugar se encontró además una herramienta metálica de confección artesanal diseñada para la apertura de contenedores, además de diversas especies asociadas a robos de carga, situación que será investigada. A fin de ubicar a sus propietarios. Fue el subprefecto Andrés Honorato, jefe de la brigada de robos de la PDI de San Antonio, quien relató más del procedimiento. Los detectives fueron alertados por la Comunidad Logística de San Antonio de que en un depósito en la comuna de Cartagena existía una situación irregular con varios contenedores asociados a un transporte y un conductor. Es así que los detectives se constituyeron en el lugar y, previa coordinación con el Ministerio Público, lograban determinar que efectivamente no tan solo un contenedor, sino que cuatro contenedores habían sido abiertos sin vulnerar sus sellos, logrando acceder a interior de los posteriores y sustituyeron carga, como ya señalé, avaló además de 35 millones de pesos. El fiscal dispuso que ambos imputados sean puestos a disposición del juzgado de garantía de San Antonio. Ante la flagrancia y por el delito de auto grabado, toda vez que se trataba del chofer dignamente contratado para trasladar esa carga, fue detenido y puesto a disposición del juzgado de garantía de San Antonio por la instrucción del fiscal de turno. Adicionalmente, el camión utilizado en este caso en particular fue incautado y será derivado en los corrales municipales. Sin embargo, la investigación continúa en curso, toda vez que hay otros tres contenedores, de los cuales también se sustrajo cambio, y contamos con la información necesaria para seguir la línea investigativa.